A todos los amigos que están acá presentes, el salón por el cielo del Panto y Dodo. El día de hoy vamos a tener inicio a la de la presentación del Panto y el Canto y el Canto. y fue que le fue todo de una forzada, de una forzada que es el finca, el primer lugar de continuar el ejercicio de la gente de México fue a su casa y una hija para leer, y estamos hablando de que no está el mundo lo que quiere decir, y también es una preparación de los amigos y todos cuentan que nos apoyan y nos asisten en el mundo de la 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 Gracias. 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 Gracias.